Ya te someterá, solo es de tiempo que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterá, solo es su intento que tú te mires al espejo ríen Ya te someterá, solo es de tiempo que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterá, solo es su intento que tú te mires al espejo ríen No creo en Babilonia, tampoco en la vanidad, no creo en nada que me lleve más allá Sin el poder del Altísimo, en serio, cero hipocresía Tengo criterio para dejar de dar problemas a la población Y sentirme vivo en cada una de mil canciones Para dejar de dar problemas a la población Cero hipocresía, esta es mi religión Ya te someterá, solo es de tiempo que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterá, solo es su intento que tú te mires al espejo ríen Ya te someterá, solo es de tiempo que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterá, solo es su intento que tú te mires al espejo ríen En serio, con Babilonia yo no tengo problemas Camina en Babilonia y nunca cambia mis temas En serio, con Babilonia yo no tengo problemas Camina en Babilonia y nunca cambio mis temas Ando pensando en tu corazón Ando vagando en una ilusión No dejo de pensar en lo que pude ser Quisiera regresar mil veces el ayer Pero no pasa nada Babilonia existe Pero no pasa nada Babilonia existe Aunque me resistan Babilonia existe Aunque me resistan Babilonia existe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.